¿Le han pedido muchos regalos a esta en Javidad Santa? Si, claro ¿Y como que tipo de regalos le han pedido? Bicicleta, lactos, tablet y muñequitos ¿Que estas pidiendo para esta en Javidad? Sí, hay felicidad y paz, tranquilidad ¿Cómo acostumbras pasar la Navidad? En familia, con mis amigos o saliendo a la casa de mis abuelos ¿Y qué tipo de comidas preparan? Mi abuela haciendo tamales muy ricos ¿Cómo planeas pasar esta Navidad? Bueno, como siempre usted sabe, comiendo tamalitos con la familia Y pedirle a Diosito que nos dé salud, que es lo más principal Y tener salud principalmente Y que toda la gente disfrute esta Navidad más aquí en Costa Rica Que es bien bonito, que se disfruta a lo grande Como buena música, que se yo, toda la gente alegre aquí en Costa Rica ¿Cómo va a pasar esta en Javidad? Igual que siempre, en la casa, con la familia ¿Y qué tradiciones acostumbra el realizar para esta época? El tamalito y el rosario a las 12 de la noche ¿Cómo pasa esta en Javidad? Estaré trabajando ¿Qué le va a pedir al niño? Bueno, ya estoy mirando a pedirle al niño Más que todo salud y bienestar para mi familia ¿Cómo piensa pasar esta Navidad? Con mis dos niños, ahorita quedando con ellos también ¿Qué le pide al niño? Bueno, salud y trabajo Esto fue un poco de cómo los chicos piensan pasar la Navidad Y lo que le piden al niño Informo para Noticias UIA, Catarina Ramírez ¡Suscríbete al canal!